Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos una muy mala noticia y es que un nuevo virus está atacando y va a atacar Playstation 4 pero también a más dispositivos y es un virus terrible, el peor de todo. Este te estropea el dispositivo que coja como lo tenga, ya lo ha dado perdido. Vamos, totalmente inservible todo esto es oficial, todos los datos que vamos a poner y unas recomendaciones mías para prevenir esto Este virus ha salido hoy, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues este virus ha sido creado por una persona de 14 años, un niño de rata, un módulo 300 perfecto Ese virus llamado Silex, ¿vale? Y ataca dispositivos que tengan la tecnología ARM ¿Esa tecnología lo tiene Playstation 4? Pues sí, aquí podéis ver en pantalla concretamente sacado de Wikipedia y utiliza Playstation 4 la tecnología ARM Lo podéis ver ahí en azul, con lo cual es, ¿vale? Es propenso al ataque ¿Y qué hace este virus? Bueno, pues este virus se expande por internet, evidentemente Y ataca, solamente ataca a dispositivos ARM y ojo, a los que sean vulnerables No te va a atacar a un ordenador que tiene antivirus, tiene cortafuegos y demás No, no, no. Ataca a dispositivos vulnerables Ya hay miles y miles de dispositivos He leído un artículo que ya lleva más de 10.000 dispositivos Entre ellos, cámaras, algunas consolas También reloj inteligente, pulseras inteligentes Cerraduras inteligentes, también ¿Hay alguna cerradura inteligente también? Pues sí, también Es decir, dispositivos También en microondas he escuchado también A algún frigorífico, dispositivos Que se puede conectar a internet y que sea vulnerable Pero ustedes diréis, yo tengo aquí Por ejemplo, un reloj inteligente Lo tengo conectado concretamente a mi wifi Pero ojo, si el virus accede a mi internet, a mi ordenador Busca los dispositivos que estén conectados Y se propaga por ahí Y entonces ahí es cuando te coge Te coge concretamente el reloj o la playstation Si lo tienes conectado por wifi ¿Y qué es lo que sale como mensaje? Este que podéis ver aquí en pantalla Ese mensaje te dice que ya no puedes acceder a nada más Totalmente inoperativo Ya tíralo, ¿vale? Si te toca un frigorífico Y tienes pues, hombre, en frigorífico y demás Pero la pantalla y demás Ahí lo tienes totalmente briqueado En la consola exactamente igual Nada, para tirarla, ¿vale? Para tirarla Porque no te afecta el disco duro Si no te entra el dentro de la memoria Donde está el dispositivo ARM Ahí te ataca Y ya lo queda totalmente briqueado Y vamos, que no lo puedes hacer funcionar Si te toca una playstation 4 De pisa papeles O en un reloj, lo que sea Entonces, ese virus Ha sido creado por una persona de 14 años Llamado Lightlefon Lea... Leafon, ¿vale? No sé No sé pronunciarlo bien Y actualmente Pues solamente atacas a dispositivos ARM ¿Vale? Dice que va a evolucionar este virus ¿Vale? Va a evolucionarlo Va a hacer una versión nueva Y eso que ha salido hoy Porque está pues dando buenos resultados Según dice él ¿Vale? Es un paranoico, creo yo En la cual va a implementar una mejoría Sería como un 2.0 ¿Vale? Un 2.0 En la cual puede acceder también A... A través del SASH Es decir A través del protocolo de seguridad En la cual una página web Pues... Tiene un protocolo de seguridad Pues... Puede entrar ahí Y afectar a más dispositivos ¿Vale? Si hay personas conectadas Hay aparatos conectados Pues va a quedar inservible Esa impresora Ese escáner O lo que sea Una cámara Lo que sea Va a ser inservible El ordenador no Pero los dispositivos conectados Sí Si tiene tecnología Evidentemente ARM PlayStation 4 lo tiene Y muchos dispositivos La inmensa mayoría Lo tiene actualmente Pues puede ser afectada En millones Y millones Y millones De dispositivos A nivel mundial Y es que no hay solución Para cuando te toque el virus No hay solución ¿Vale? Se queda totalmente Bloqueado A ver si paran Estos recomendaciones De este Que hoy digo yo ¿Vale? En este canal Recomendaciones Si ustedes tenéis Concretamente la consola Conectada a internet Ojo Porque No tiene antivirus No tiene Cortafuegos Ni nada Es vulnerable ¿Vale? Como si fuese un reloj Inteligente Una cámara Una impresora ¿Vale? A la ordenadora Ya sabéis que no ataca Si no se expande Por la red Concretamente Red local Tú tienes conectado Un router Y un ordenador Por ejemplo ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo Y si se conecta Por ejemplo Por wifi O por cable Tu playstation Tiene una IP ¿Vale? Una IP dentro De esa red local En la cual Ese virus Detecta Otros dispositivos Conectados Y ahí se expande ¿Vale? Te manda el archivo Y ahí lo tienes Totalmente bloqueado La consola O dispositivos conectados Que sea Vulnerable ¿Vale? Entonces No conectarse Ni en tu playstation 4 Ni en ningún dispositivo Que tenga actualmente En esa wifi A páginas de descarga Es decir Páginas de torren Similares ¿Vale? Porque por ahí Por ahí Hay muchísimo virus Sobre todo Anda este Y como os coja Lo tenéis perdido ¿Vale? Vuestra consola O dispositivo Inteligente Otro No conectarse A las páginas No por ¿Vale? Eso sí Es muy complicado Que ustedes No conectéis Pero Ahí también Es un foco De infección Tremendo Porque por ahí Principalmente Y por las páginas de descarga Se expande La mayoría De los virus El 80% De todos los virus Y demás Vienen de ahí De esas páginas Que se conecta Te carga un script ¿Vale? Sin tu querer Automáticamente Estás recibiendo Pues virus Y demás Muchos te lo detectan Concretamente El antivirus Pero es que este No te afecta A tu ordenador Sino Que busca dispositivos Y se expande Por ahí Con lo cual Puede estar afectado Y lo mismo pasa Concretamente Con tu playstation 4 Que tu puedes navegar Por internet Irte a la página No por Porque descarga No puedes hacer Y desde ahí Te infecta directamente Y ya Tira la consola Directamente ¿Vale? La puedes tirar Perfectamente Porque no se puede Recuperar Entonces Recomendación es eso Ni visitar Páginas de descarga ¿Vale? Para nada Hasta que esto No esté totalmente Parado De todas formas Posibles Páginas no por Evidentemente Tampoco Quitando eso ¿Vale? Ya estáis Más o menos A salvo Bastante a salvo Y después No acceder A Redes Wifi Se puede decir Públicas ¿Vale? O gratuitas En la cual Pues esa red Posiblemente A lo mejor Tenga Ese virus Y se expande A tu dispositivo Entonces Solamente Accede a tu red Privada Y no accedas A estas páginas Que os he dicho antes ¿Vale? Para estar seguros Al 100% Y no tener un piso de papel En tu playstation 4 O algún Reloj inteligente O algo que tengas tú Conectado Concretamente A tu red Local ¿Vale? A tu internet De casa Que puedes tener Una impresora Alguna cámara O no sé Algo conectado En tu casa O simplemente Tú quieras Irte Concretamente Afuera Vacaciones Y tengas tu playstation Y quieras Conectar A internet Mediante El wifi Del hotel O wifi De una cafetería Ahí puede También Ojo Infectarse ¿Vale? Así que Muchísimo cuidado Porque esto Es muy grave Está afectando A miles Y miles Desde el día De hoy Y todo esto Es oficial Así que nada chicos Espero que haya servido Ayuda Este vídeo Os informaré Sobre Este Este nuevo virus Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!